hola amigos hola amigos cómo están cómo están y bueno aquí el vídeo de la noche no dio la nos dio la verde nos dio la verde y aquí arrancamos este vídeo sobre la pista sobre carretera norte cómo están cómo estuvo su día cómo estuvo el trabajo amigos cómo estuvo el trabajo cuéntenme a ver déjenme su comentario cómo le fue el día de hoy bueno espero que les haya ido excelente súper espero que les haya ido muy pero muy bien eso les deseo a toditos a toditos toditos los que están trabajando laborando dentro y fuera de nicaragua todos aquellos nicaragüenses que están laborando en panamá en costa rica en eeuu en canadá en españa muchos nicaragüenses muchos nicaragüenses les enviamos muchos saludos desde nicaragua desde nicaragua les he mostrado bastantes vídeos no sé si lo han visto todo pero si no es así pues vean acabamos de pasar la gasolinera de huapán norte tenemos también vídeos de huapán norte ya hemos hecho vídeo de huapán norte así es que vean o vean o vean o compartan este vídeo compartan este vídeo por favor así es la vida nocturna en las carreteras de noche en managua en managua vamos como a 60 kilómetros por hora vamos como a 60 kilómetros lo que pasa que el vehículo pues la suspensión y todo eso hace parecer que vayamos que vamos a a una velocidad más alta pero no vamos como a 60 más o menos 60 55 en managua no se puede manejar muy rápido no se puede manejar muy rápido aquí estamos pasando la carne asada el gran hotel y ojo con estas vías porque en esta carne asada la mayoría de las personas se ponen en ese carril donde hay unos semáforos y la gente se tira por ese carril y de repente hay gente detenida en la carne asada el gran hotel por eso siempre me tiro al carril de en medio y a veces los vehículos no saben que hay una carne asada tal vez gente nueva y tienen que tener mucho cuidado tienen que tener mucho cuidado cuando pasen por estos semáforos del dance y del dancing están está la carne asada el gran hotel entonces mejor tome el carril de en medio en que yo vengo porque la gente se pone a esperar la carne asada a la orilla de este carril derecho por eso no me gusta venirme cuando vengo por estos semáforos en el carril pegado a la derecha porque siempre se pone en ese sector vamos subiendo vamos subiendo el paso del nivel carretera norte carretera norte vean ustedes cómo se ve el ambiente si te gusta este vídeo compártelo 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 con todos tus amigos con todos tus familiares ya se va terminando el mes de de marzo amigo ya se va ya finalizando y ya le vamos entrando a abril a abril ese es el mes más fuerte en nicaragua el mes que también vienen muchos veraneantes a las playas de nuestro bello país nicaragua le envío muchos saludos a todos a todos aquellos que van a venir que están pensando tomarse unos cuantos días de vacaciones para venir en abril laurita en abril el primero de abril comenzamos iniciamos bien ya vamos a iniciar el primero de abril y bueno yo les deseo lo mejor que pasen las mejores vacaciones que pasen las mejores vacaciones hay un hotel un hotel que les voy a recomendar un hotel antes de llegar arriba antes de llegar arriba hay un hotel buenísimo lindo precioso que me gustó que me gustó muchísimo y se los voy a compartir se los voy a compartir claro que sí se los voy a compartir para que cuando anden por esos lados se pasen refrescando en una piscina comán rico sabroso duerman bien con aire acondicionado con toda la de ley con toda la de ley mis amigos así es que bueno me despido aquí me despido aquí en carretera norte a la derecha tenemos una empresa la 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 empresa la 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 empresa de lácteos de nicaragua la más grande y aquí vamos a detenernos en la gasolinera para echar un poquito combustible y bueno nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo